Sandra, tu mamá te estorba. No te está dejando avanzar. ¿No te estás dando cuenta? El señor Alberto, nuestro benefactor, fue muy atento con tu mamá el día de ayer. Pero a ti sí te lo tengo que decir porque tú eres mi modelo y no tu mamá. Ay, no me asustes, que ni a qué pasó. ¿Te dijo algo de mí el señor Alberto? Sí, se sintió muy decepcionado de ti durante la pasarela. Tu mamá no dejó que te pusieras ningún bikini. Y tú sabes muy bien que el trabajo de las modelos es prestar su cuerpo para mostrar la ropa de temporada. El señor Alberto está muy molesto contigo. Muy decepcionado. Así que me ha pedido que te saque de la agencia. ¿Qué? ¿Te dijo que me sacaras de la agencia? Sí, por lo que te voy a retirar la beca. Y del guardarropa, olvídate. Ya no perteneces a esta agencia. Y es una lástima, ¿eh? Lo tenías todo para triunfar. Pero teniendo a tu mamá contigo, es que no sé qué hacer. No te dejas sola en ningún momento. Esto no va a funcionar, Sandra. Esta carrera es muy complicada, así que estás fuera de la agencia. Yo hago todo lo que ustedes me digan, pero no me saquen de la agencia. Mira, solo porque confío mucho en ti y porque me caes muy bien, te podría dar una segunda oportunidad. Pero ahora sí va a depender de ti, si la aprovechas o no. Sí, sí la voy a aprovechar. Dime qué tengo que hacer y lo hago. Te juro, lo hago. Todo va a depender del evento en Cuernavaca. Pero no creo que puedas ir sola porque tu mamá no te deja ni a sol ni a sombra. Y aparte, no te deja usar ropa escotada. Es que no puede ser. Tu mamá te limita demasiado. Sí, sí, me limita demasiado. Ya estoy harta de que no me deje en paz, que no me deje hacer solo mis cosas porque siempre, siempre está conmigo, vigilándome y siguiéndome todo el tiempo. Quiere saber todo lo que hago. Ya estoy harta, que ni yo estoy harta. Ya no sé qué hacer con mi mamá. Yo no sé qué hacer. Escápate. Vete. Aléjate de ella. Es la única solución para que te deshagas de tu mamá y que puedas triunfar en esta carrera. Escápate de tu casa. Ya llegué, mamá. Qué bueno que ya llegaste, mi amor, porque me muero de hambre. Voy a servir la comida para que comamos. Sí, yo me voy a quitar el uniforme y ahorita vengo. Sí, mi amor. Este es el avance de las noticias. Azucena, la jovencita que fue encontrada en la calle en mal estado y que estuvo varios días sin reaccionar en un hospital, hoy despertó del estado catatónico en el que se encontraba. ¿Podrías darnos tu testimonio, por favor? Me violaron. Me tenían escondida en una casa. Me drogaron. No sé con qué, pero me sentía muy mal y no recuerdo nada. hizo su declaración señalando a esta famosa mujer, Kenia del Mazo Cervantes, quien es modelo internacional y administra la Agencia de Modelos Contemporánea. Es Kenia. Como la responsable del daño causado... La mujer de la agencia en la que mi hija está. Sandra, mi amor. Tienes que ver esto. Sandra, mi amor. ¿Quién está saliendo en la tele? Sandra. 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 Se escapó. Se escapó. Mi hija se escapó. Ay, virgencita de Guadalupe, por favor, protege a mi hija. Que nada malo le pase y que regrese con bien a la casa. Te prometo ayudarle en sus sueños. ¿Por qué quién soy yo para rompérselos? Solo te pido que la protejas y que nada malo le pase. Impresionantemente bella. Has estado majestuosa en la sesión de fotos, mi amor. A ti te voy a llenar de muchos, muchos regalos. Vas a ser igual de preferida que a Kenia. ¿Igual de preferida que yo? Sí, sí, igualito. ¿Por qué no brindamos por tu éxito? Salud. ¡Policía federal! ¡Están rodeados al suelo! ¡Todos en serio! ¡Están rodeados! ¡Policía federal! ¡Fuelo! Quedan detenidos por trata de personas y pederastias. ¡Deténganlos y pónganle las esposas! ¡Dena, ven! ¡Ven! Sabemos que tú eres la culpable de todo porque Alberto está declarando en este momento en tu contra. Y todo lo que está diciendo te va a hundir de por vida en la cárcel. Si sabes lo que te conviene, habla. Rinde tu declaración. ¿Tú no serías capaz de traicionarme, verdad, Alberto? No digas nada. Mis abogados te van a sacar de aquí. No digas nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Nada. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tú fuiste una de esas niñas, ¿verdad? Sí. Y lo llegué a amar demasiado. Y aunque crecí, nunca me voy a ir de su lado. Alberto me ama. Y yo a él. Llévenselo. Alberto me ama. Y yo a él. Alberto me ama. Ay, mamá. Ese hombre me iba a violar. Me iba a obligar a tener sexo con él. Si no hubiera llegado a la policía, me hubiera violado. Perdóname, mamita. Perdóname porque he cometido muchos errores. No debí escaparme. Estoy muy arrepentida. ¿Me puedes perdonar, por favor? Sí, mi amor. Te perdono. Creo que ahora entiendes por qué te cuido tanto. Porque hay muchas personas malas en el mundo. Y uno de los trabajos de nosotras, las mamás, es cuidar a nuestros hijos de todos los peligros del mundo. Te perdono, mi amor. Muchas gracias, mamita. Te prometo que de ahora en adelante voy a hacer caso y dejaré de ser rebelde. Dios por cuidarme siempre. Qué bueno que no me abandonaste, mamita. Todos tenemos sueños e ilusiones de llegar a ser alguien en la vida. De salir adelante y triunfar. Pero en el mundo hay muchas personas que son como aves de rapiña. Que están al acecho de los sueños de los jóvenes. Para acercarse a ellos y dañarlos. Para romperle las alas y llevarlos después a un estado de dolor y llanto. Nosotros como padres de familia debemos de estar muy al pendiente de nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Con quién se llevan? ¿A dónde van? Porque siempre habrá cerca de ellos, de nuestros hijos. Alguien que les ofrezca por placer, a cambio, el regalo perfecto. Alguien que les ofrezca por placer, a cambio, el regalo perfecto.